toca el turno para te juro que te amo para el sequito 853 de capaz de la sierra tono la mayor vámonos es uno que te amo puedes estar durmiendo te estoy tan blando porque siempre te quiero conmigo 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 porque lloras te quiero conmigo la botella que yo no quiero te llorando por el tiempo Si el sentimiento no nos va a dejar, aunque sufra este tormento, me queda tuve. Si el sentimiento no nos va a dejar, aunque sufra este tormento, me queda tuve. Si el sentimiento no nos va a dejar, aunque sufra este tormento, me queda tuve. Si el sentimiento no nos va a dejar, aunque sufra este tormento, me queda tuve. Me juro que te amo, el tren está gritando, el tren está partiendo, no me escuchas. Si el sentimiento no nos va a dejar, aunque sufra este tormento, me queda tuve. Si el sentimiento no nos va a dejar, aunque sufra este tormento, me queda tuve. Si el sentimiento no nos va a dejar, aunque sufra este tormento, me queda tuve. Si el sentimiento no nos va a dejar, aunque sufra este tormento, me queda tuve. Si el sentimiento no nos va a dejar, aunque sufra este tormento, me queda tuve. Si el sentimiento no nos va a dejar, aunque sufra este tormento, me queda tuve. ¿Verdad? ¡Gracias! La parte de la media sería así A ver, un poco más lento Sí, perdón Espero que me hayas entendido amigo Saquito Porque apenas me lo acabo de aprender Espero que te sea de gran ayuda ¡Saludos! Use el teclado de arriba Un X2 para los string y la arpa ¡Saludos!